fundamentales en las cualidades de los profesionales, actitud y decisión. ¿Por qué? Yo defino la actitud con tres elementos. La deontología, ¿sabes lo que significa? No es la odontología, es la deontología, es la capacidad técnica de la persona de resolver un problema mediante los conocimientos, mediante toda una serie de elementos que nos dan la teoría y el apoyo de poder afirmar que lo que estamos haciendo está bien y defenderlo profesionalmente. Lo segundo, sin mucho que explicar, es la responsabilidad profesional que debemos tener dentro de la obra y que nos imponen también las legislaciones vigentes. Y tercero, la responsabilidad social, porque nosotros tenemos que responder con nuestras obras a situaciones sociales porque nuestras obras las utilizan y las están a disposición de nuestra sociedad. Y después, la otra palabra que yo les mencioné en mi definición, era decisión. Y las decisión son seis herramientas de acción que yo ya les mencioné y que para mí son las cualidades principales de una persona y afrontadas a la labor profesional, que son la motivación, el conocimiento, la metodología, la perseverancia, la habilidad y el liderazgo. Y que son mis herramientas de acción para ir desde la actitud a la decisión. Tomo como premisa de trabajo, ¿qué cosa? Alcanzar los objetivos. Mi objetivo me lo planteo cuando me encarga en el trabajo. Siendo eficaz y eficiente, que no es lo mismo y lo vamos a ver. Utilizando mis herramientas de acción, que son las cualidades que les mencioné, para poder controlar qué, costo, plazo y calidad sin modificar el alcance. ¿Se entiende esa definición? Y esa definición se da en la cabeza profesionalmente. Si no tenemos objetivos, si no somos eficaces, si no somos eficientes, si no tenemos herramientas de acción propias, y si no podemos controlar costos, plazos y calidad sin modificar lo que nos han pedido, es imposible que salgamos con éxito de una obra. Ahora, entonces rápidamente les quiero decir qué diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Porque no es lo mismo. Cuando controlo plazos estoy hablando de ser eficaz. Y cuando controlo costos estoy hablando de ser eficiente. ¿Se alcanza a entender esto? Yo puedo hacer una vivienda de 100 metros en 10 meses por un millón de pesos. Si la construyo, la vivienda de 100 metros, en 10 meses, pero gasté mucha más plata, ¿qué fui? Fui eficaz, pero no fui eficiente, gasté más plata. Si yo construí una vivienda de 100 metros con un millón de pesos, pero en 15 meses, ¿qué logré? Eficiencia. Y si yo pude controlar costos, plazo y calidad, construí 100 metros con 10 meses a un millón de pesos, logré ser eficaz y eficiente. Es lo que nos va a pedir toda empresa o todo propietario que nos contrate para realizar un trabajo. Disculpenme por esto un poco. Grupo de proceso. El licenciado que habló anteriormente habló del PMI, muchos de ustedes los conocen y identifican. Yo he atraído profesionalmente muchas de mis cualidades a través del Project Management porque entiendo que es una forma de conocimiento bastante acertada y que enfoca a los profesionales en lo que debemos hacer. Entonces, en los grupos de proceso hay etapas de obra. Son cíclicos, fundamentalmente, que ustedes deben conocer seguramente. Iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Etapas de la obra que pueden ser del diseño, donde se aplican todos estos procesos, o de la obra propiamente dicha, de la ejecución. Y también puede ser de la puesta en marcha y también puede ser del mantenimiento, si así lo requiriera. Y además, fíjense que la flecha nos indica los flujos de información. En esos flujos de información hay un sector, un triángulo, que es de permanente consulta. Nosotros iniciamos una obra y planificamos, ejecutamos y controlamos y vamos dando vueltas sobre toda la obra porque pueden en el metro cambiar qué cosa. Los plazos, los costos, los objetivos, los distintos alcances, los actores. Entonces debemos tener ese flujo de información rojo, continuo, hasta que logremos hacer un cierre de la parte de la etapa de la obra que nos concierne a nosotros. Áreas de conocimiento de los procesos son 10 los que recomienda el PMI y que yo los transferí de alguna manera o se incorpore en mis herramientas de acción. La integración de alcance, plazo, fondo, calidad, recursos humanos, la comunicación de riesgo de decisiones y responsabilidad profesional y ética. Bien, entonces, bueno, mis herramientas de acción, como les dije, ¿cuáles son? Mis herramientas de acción son la motivación, el conocimiento, la metodología, la perseverancia, el hospital y el liderazgo. Muy parecido a lo que se habló en la charla anterior, ¿no? O sea, que tiene un hilo conductor. Vamos a hablar de la primera herramienta de acción, que es la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación, como la palabra propia nos dice, es el estar, el motivo de una acción, ¿cierto? El sion es el sufijo, que significa efecto o acción, y el motiva, del latín motivus, que es la motivación propia que tenemos de hacer algo, porque nos gusta, porque queremos o porque estamos obligados, puede ser también. Bien, entonces, por eso yo hablo de la motivación intrínseca o extrínseca. La intrínseca es la que nace propiamente de mí, quiero hacer esto porque me gusta, quiero tocar la guitarra, quiero ser ingeniero, quiero dirigir obras, o la otra. No, me dijeron que si tu ingeniería me diera de plata, entonces como yo quiero ser exitoso económicamente, me voy a dedicar a hacer eso. Eso es ser una motivación extrínseca, que después se puede transformar y ser intrínseca, no por el tiempo, eso lo verá cada uno. Entonces, bueno, aquí yo quería pasarme un pequeño videíto de dos minutos, y después de que yo me gustaría escuchar algún pequeño comentario de ustedes. Lo vemos. Vamos. Sobre motivación. I need another story, something to get off my chest. My life is kind of boring, it's something that I can't confess. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no aünden de mí. So� escape so little, my God. The moment we how we got this far. It's like we're chasingBaróso, they're never shining big black cars. And in the pay I see you lose our palms, they make a song, dude. The situation rises. ¡Gracias! Bueno, ¿qué les pareció? Todos tenemos en nuestra posibilidad una barra de jabón Esa barra de jabón significa que adentro de esa barra de jabón Cada uno de los 600 chicos que están acá, que son futuros profesionales O algunos ya lo son Tienen la posibilidad de hacer 600 cosas distintas con el mismo jabón Eso se va a reflejar en nuestras motivaciones, en nuestros conocimientos En nuestra metodología, en nuestra perseverancia, en nuestra humildad y en nuestro liderazgo ¿Y qué son esas 6 herramientas que yo les dije? Las cualidades que yo atraje del program management A través de ejercer una acción profesional que tenga una orientación Bueno, la segunda herramienta de acción es el conocimiento Para hablar del conocimiento, el conocimiento rápidamente podemos definirlo O científico o empírico Para mí los dos son valereros Nosotros estamos por el científico, por eso estamos preparándonos, estamos estudiando Ustedes hoy se están preparando y yo también me estoy preparando Hoy cada charla que hay es un desafío nuevo Espero preguntas de ustedes y poder contestarlas Y eso nos enriquece a todos Fundamentalmente a través de los métodos Donde hay planillas, donde hay antecedentes, donde hay ensayo y error Donde hay roturas de materiales, donde hay ejemplos de cómo hacer las cosas en la obra Y es un empírico, que es el que digo Voy a hacer esto, no sé cómo me va a ir Voy a absorber seguramente mucho más riesgo porque no tengo una base teórica Pero igualmente el empirismo, que es llamado el conocimiento vulgar Es muy común y muchos de nosotros lo hemos aplicado en muchas cosas de nuestra vida Tratemos de como profesionales dejarlo un poco de lado Y cuando nos encontremos en las obras con aquellos operarios Que básicamente se manejan con el conocimiento empírico Podemos darle los fundamentos Yo cada día me maravillo más de ver cómo los arraguinos, los operarios de las empresas Cada vez que le digo, ¿por qué vos haces un hormigón H17 y ni sabés de qué estás hablando? ¿Por qué ponés primero el agua, después el cemento y después los áridos ideales y pesados en la hormigonera? ¿Vos sabés por qué? Y no, y uno les explica y parece que la gente se maravilla Realmente es una cosa que el que quiera aprender lo puede lograr rápidamente La tercer herramienta de acción es la metodología Básicamente nosotros sin un método no podríamos ir adelante con nuestros conocimientos O con nuestras motivaciones en el ámbito profesional o de una carrera universitaria Y lo puedo dividir rápidamente en cuantitativo y cualitativo ¿Cuál les parece a ustedes que optamos nosotros? El cuantitativo porque se basa cuantificadamente en antecedentes, en planillas, en resultados que hemos ido logrando En comparativas, en estudios más profundos y universitarios Y la cualitativa es un poco más la parte humana La de las cualidades, que en este caso para los métodos por ahí no es muy acertado Yo puedo tener, por ejemplo, que realizar 5 tareas O puedo tener que realizar 10 tareas O puedo tener que realizar 15 tareas O puedo tener que realizar 20 tareas Cada una de esas tareas tiene un color, tiene un tamaño, tiene una forma Y comparativamente puede ser, supongamos, un ítem de la obra Pero también la podría ser de esta otra manera ¿Cómo resultaría? Resultaría con un gráfico de doble entrada, ¿cierto? Más ordenada, más en línea Donde sé qué tarea voy a hacer, en qué momento, en qué color, en qué tamaño, en qué forma Y qué situación voy a manejar Y eso simplemente, ¿qué es lo que es? En nuestro caso, secuencia lógica de obra Sin un orden, en la obra es un caos No se puede manejar absolutamente nada Y se nos descontrolarían todas las otras situaciones La cuarta herramienta de acción La perseverancia Fíjense, yo acá puse un dibujo Donde hay una persona que entró a excavar, excavar, excavar Y como siempre hacía lo mismo Perseveró Pero cuando llegó a otro tipo de excavación O a otra situación de nuestra vida profesional Pegó media vuelta Me parece que es un poco La antítesis de la perseverancia, ¿no? Entonces nosotros Y esa perseverancia puede ser positiva o negativa ¿Cuándo digamos ustedes dirían No, pero ¿cómo va a haber una perseverancia negativa? Sí, la perseverancia negativa Cuando uno sabe que insiste, insiste, insiste En algo que no va a salir Que ya lo averiguó por el lado del conocimiento Que ya lo explicó por el lado de la metodología Que ya está desmotivado Entonces tengamos cuidado con la perseverancia Seamos perseverantes Es una de las cualidades más importantes de la profesión Pero sepamos que sea siempre positiva o objetiva Y en el momento que digamos Deja de ser perseverante Se está transformando en negativa La quinta herramienta de acción La humildad Y la humildad no vista desde el punto social O bíblico, o místico Sino la humildad De saber realmente Que nosotros tenemos que No estar por sobre nadie Ni estar por debajo de nadie Que tenemos distinto Y que reconocemos nuestras limitaciones Y nuestras capacidades Yo puse ahí Un mal llamado A todos tenemos que escuchar A la mano grande A la mano chica A la mano equivocada Y que estar fuera de las posiciones sociales Y económicas Es simplemente una condición Y quiero que veamos otro videito Ese podría ser Tranquilamente yo O otro profesional ¿Cierto? Vamos a la obra Nos enfrentamos a medio con problemas Tenemos que pasar de un lado para el otro Resolver una situación Y estamos ahí peleando Y no la resolvemos Y somos las pre-ingenieres Que estamos ahí Yo y cualquiera de ustedes Perdón Cualquiera de ustedes y yo Estamos ahí y no Y no nos ponemos de acuerdo Y no salimos del tema Y no le buscamos una solución Y mientras tanto la obra avanza Hay operarios ¿Cierto? Que le demos soluciones Tratamos de imponernos Y ese no es el que Ya aparecen esos operarios Que nos quieren decir algo Eso ya lo primero que hago Como soy el jefe ¿Qué hago? Lo saco de la obra Y le doy una lección Que le llevan desde el líder Creyendo que puede influenciar No es así Y en el otro lado también El ingeniero tuvo Un operario que lo reclamaba Más violento que yo Y eso no queda ahí Esa forma de actuar de nosotros No queda ahí Simplemente en ese enojo Porque la gente va a seguir haciendo Las cosas que quería hacer Porque la mente no está preparada Para la negatividad Está preparada para todo lo positivo Entonces si yo lo quiero hacer Lo voy a hacer Y fíjense lo que hicieron Entonces ahora Gente que estaba en otro nivel Quizás busque la misma posibilidad Que nosotros De resolver los problemas Y así nosotros Y le encuentre O no solución Vamos a ver Se miran No saben qué hacer Por ahí tienen poco conocimiento Tienen poco mando Pero están intentando Resolver el problema Bueno Es así la cosa ¿No? ¿Qué les pareció? Interesante Bien Seguimos Y la sexta herramienta Que es la última El liderazgo Y sobre el liderazgo Sobre el liderazgo También hay el último Líder No lo canso malo Lo que pasa es Para mostrarles una imagen Es mucho más que alguna palabra El liderazgo En lo formal En lo informal Y en lo autocrático Democrático ¿Qué significa? Que el liderazgo Es la capacidad De las personas De influir Positiva Y socialmente Sobre un grupo O determinada cantidad De personas ¿Se entiende? Si no influimos Positiva Y socialmente No vamos a llegar Nunca a ser líderes El líder No es el jefe Que veíamos recién En el anterior Sino que es Otra cosa El líder Y el autocrático O el democrático Son dos formas Ahora sí Sí, coordinación Es un error Ahí estamos todos En la obra A la deriva No sabemos qué pasa Ni alguien de afuera Nos quiere Tratar de Obstaculizar Alguna situación Entonces nosotros Vamos a reaccionar Una buena forma De reaccionar Estar juntos Saber a dónde vamos Tener a alguien Que nos convoque Y hacer caso Porque somos influyentes Acá pasa lo mismo Nos juntamos Nos juntamos El líder Nos dice Que tenemos que hacer Y atacamos Al problema A veces A veces los problemas Nos vienen de arriba Del aire Entonces vamos a tratar De hacer lo mismo Es juntar al equipo A veces los problemas Bueno, me quedan cinco minutos y necesitaría media hora más para mostrarles Hemos terminado con la parte de explicaciones de las situaciones Entonces yo ahora quiero mostrarles rápidamente las cosas que nos pueden pasar en la obra y por qué tenemos que utilizar esas herramientas de acción Fíjense que interesante este dato Yo no soy de dar muchos datos pero en este caso cuando proyectamos hay un 45% de los casos donde tenemos problemas en los procesos 30% en ejecución, 15% en materiales y 10% en uso O sea que nosotros nos estamos llevando igual que el diseño, los problemas no empiezan en la obra eso es un error y los tenemos que defender por lo menos que le decamos a la obra El problema empieza el primer día que empezamos a diseñar mal Entonces bueno, con observancia, instrucción y capacitación seguimiento de los procesos, selección de los recursos humanos sentipamiento adecuado, control de calidad material en el método que trabajo para nuestra aceptación y responsabilidad profesional vamos a poder afrontar esos problemas, ese desafío ¿Y cómo es la realidad de la obra? Y según como haya aplicado mis herramientas de acción Al principio, hace muchos años tenía este tipo de curadores Imagínense lo que era Esa casillita de chapa y madera que le faltaba un vidrio y un pañito de chapa que entraba parado de casualidad Con el tiempo pude progresar y tener este tipo donde ya tenía un techo de chapa, pared de ladrillo pero seguía siendo un poco paupérrimo la situación y después del tiempo ya tenía mi oficina instalada donde podía trabajar tenía mi dispenser de agua, tenía mi ventilador, mi mesa de trabajo Así empecé con las instalaciones eléctricas Fíjense Hacían mis primeras instalaciones eléctricas en las obras pasé a un tablero pasé a otro tablero pero seguían los enchufes sin ficha hasta que pudimos diseñar una caja que tuviera por dentro las térmicas, la protección y por fuera las cañerías Los hormigones Fíjense este tipo de hormigón frente a este tipo de hormigón este tipo de hormigón frente a este tipo de hormigón Hay distintas formas de que nosotros aplicando nuestras herramientas de acción nuestras cualidades profesionales los podamos mejorar No por favor a la hormigonera de 120 litros para hacer hormigones estructurales que son ingenieros y me pueden enseñar a mi pero estoy harto de hormigonera de 120 litros para mover un litro pelado tres cuartos pulgadas que no se lo puede mínimo una de 160 litros para arriba plantas de hormigón in situ o matinas más grandes esto prohibidísimo prohibidísimo amasar el hormigón estructural estoy hablando en un paño de nylon de 100 litros no sé ¿Por qué? Porque conseguimos eso Cuando hago un colo de Abram ¿saben lo que es no? Un colo de Abram tengo asentamientos de 23 y ojo no es un hormigón que tenga que tener un fluidificante que por alguna razón yo quiera que sea demasiado plástico no, no, no es un hormigón común para ni siquiera ponerlo con bomba fíjense la probeta ¿qué puede salir de esa probeta? Lo mismo que el hormigón que estaba basando el hombre en el piso entonces ese es el método hormigones elaborados con control en laboratorios entonces logramos eso que es lo que más o menos todos admiramos de ahí lo podemos mover para donde queramos ¿cierto? con distintos fluidificantes o con agua fíjense mi primera armadura los hierros no llegaban todos de parejo realmente desastroso ¿y eso es mío? fíjense esos nudos doblados en ángulo artístico ni siquiera con estribos en las colones un desastroso fíjense ese nudo ¿m? hierros cortos mal doblados fíjense ese otro nudo ¿m? o eso herrería artística es eso ¿m? fíjense así ha enterado más en hacer tantos dobleces que realmente poner una escuadra 90 o hacer un gancho o un torte o no sé los encofrados juntar madera de cualquier lado para poder llegar a esa situación ¿no? cuando los encofrados entendimos después que había que armar mesas con carpinteros etcétera eso es un encofrado un poco más armónico hasta que llegamos a lograr escaleras como esa todo hay un aprendizaje fíjense esto poner puntales con ladrillos el shock del ladrillo uno más uno más uno más la cuña más ladrillo más eso no tampoco unir los puntales no es bueno y eso es yenda fíjense el trabajo el trabajo que iba de este tipo a hacer eso realmente para aplaudirlo porque yo digo que es una ingeniería de las puntales mismas no sé qué pasa arriba pero abajo extraordinario entonces bueno ¿qué aspiramos? por lo menos una cuña puntales largos ojo y no me metí con los puntares que hay ahora telescopicos yo sencillito estoy con los de madera todavía ¿no? más postería fíjense a un metro me saco todo el paño y me matan ¿qué pasó ahí? junta horizontal junta vertical la línea no sé no tenían piedra tenían alambre duro no sé qué pasó ahí hasta que pudimos hacer eso con un cartabón y también buscando ladrillos que nos junten ¿cuál es el ladrillo bueno acá? el de la derecha el de la izquierda es muy crudo con los interiores el del medio es demasiado cosido puede ser papiletas etcétera etcétera entonces entramos a calificar y todo eso es descarte revoques fíjense el marco de los revoques ¿qué pasa con los revoques? fíjense eso por cargarlo tanto por los procesos este hombre está haciendo revoques ¿qué parte lo hizo de la obra? a ver si alguno se da cuenta chicoteado previo el chicoteado actúa como puente de adherencia no podemos revocar dos centímetros de mezcla sobre una pared por más que esté mojada debemos emplear y este hombre no lo está haciendo claramente entonces preparamos el chicoteado como está ahí ponemos los bolines no pulines no se usa esa palabra pero son bolines para poder poner niveles y poder hacer franjas y después empezamos a revocar que está la otra actividad que ahora no tenemos tiempo para discutirla si se revoca de abajo para arriba o si se revoca de arriba para abajo es una cosa que todavía no sabemos y después me quiero meter ya terminando porque me están corriendo con el plazo el tema de los cascos hablando de perseverancia hablando de higiene y seguridad fíjense el casco atrás fantástico ausente el casco al costado o sea podemos tener todas las situaciones del casco el casco arriba del landaño el casco hasta ahí para que no se pegue el caño pero me voy a caer yo que no tengo ningún tipo de arnés el casco arriba de la losa que me lo olvidé pero este es más importante porque este es el casco blanco ¿saben qué es el casco blanco? bueno esa persona no puede obviar si estás con la obra algo le pasó escaleras esa es una escalera lógica supera 60 centímetros el paramento superior la relación 2-1 entre el alto y la separación de la pared de la guarda fíjense esta escalera no llega ni a placer fíjense esta sobre un hueco de ascensor o sea que el tipo que se caía ahí se caía pero en tres pisos se caía planta baja ¿a quién se le ocurre? pero quiero dirigir yo mira esa escalera pero sola se da vuelta esa escalera se cae en el metro sola esa fíjense escalera al cielo ya unido porque si fuera de 6 metros más se juntan en la punta se juntan ni siquiera eso esa fíjense en los peldaños ni siquiera el criterio para poner un peldaño peldaños rotos este es otro problema las escaleras de horas se manejan de a una persona por mes no puede estar subiendo y encima corta tiene un saltito pero como él tiene un saltito digo compadre ¿me puede ayudar usted? y los dos se subieron pero me di vuelta y después de esos dos habían cuatro que los pobres estaban trabajando en el ruidón para llenar arriba hacer un pasamano para llegar los padres hasta arriba hasta que logramos una escalera pero fíjense ese tipo y era con lumbargia allá arriba si está ¿qué es la relación? uno en dos la escalera por boca como era tan larga y no la podían reducir hicieron eso y acá hay una cosa que era más preocupante y en esta hora no era el director técnico era el inspector el inspector supervisa la obra cuando hay ya un director técnico lo primero que me planteó ¿qué hace este hombre sin casco y mirando el tacho de agua? ¿qué hace la escalera corta? ¿qué hace otra vez la escalera larga? ¿qué hace el andarlo subido en los ladrillos? que le había dicho que no pero lo peor de eso es que hace el director técnico subido por esa escalera y que hace el capataz que también subido por esa escalera entonces no le echemos la culpa a veces a los demás miren este hombre parado en el volarizo de ese andamio es típico prohibidísimo en las obras y hablando por celular no le faltó nada y fíjense este pobre cristiano también en el volarizo en el tercer piso en el andamio del otro lado del tapón se ve la imagen se alcanza a ver bien esto por ejemplo un plan inclinado demasiado inclinado me están corriendo con el plazo vamos a avanzar rápido estas cosas y lo objetivo de la unidad profesional es la aplicación de estas cualidades con pasión por el trabajo la motivación con constante aprendizaje el conocimiento con planificación y orden la metodología con continuidad de existencia la perseverancia con autocrítica constante la unidad y el sexto con capacidad de comunicación el liderazgo y esto me gustó el que aprende y aprende dicho por Platón y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra y es tal cual ustedes deben sembrar deben sembrar equivocaciones deben sembrar fallas deben sembrar sembrar y sembrar y lo último bueno lo vamos a adelantar para mi este sí fue un aseguro un éxito de alguna manera el pensar crear intentar hacer fallar volver a intentar hacer otra vez volver a hacer y seguir acierto y dar cuenta a las veces que antes sea falta reconociendo siempre cuáles son mis errores entonces ¿cómo quiero llegar a la obra yo? quiero llegar de esta manera tranquilo con el casco en la mano con mis planos es también la obra que debo lograr motivar reconocer ser metódico después trabajar en grupos ser negociador integrador de grupos para poder planificar y controlar los procesos y al terminar la obra de alguna manera quédeme con alguna copa liderar los equipos de trabajo así que bueno le agradezco si me preocupen si me preocupen hacer una visita bueno muchas gracias la verdad que me alegra mucho estar acá agradecerle a los organizadores por permitirnos mostrarles este presente en una media hora que es muy difícil a veces poder mostrar lo que son años de trabajo y de experiencia en tan poco tiempo pero sobre todo lo que me alegra es ver muchos estudiantes que venían que se han comenzado calleras duras que hoy muy pocos chicos eligen esta callera y bueno verlos a todos juntos y este salón lleno para pocas veces sucede la verdad que me alegra no dejen de terminar esta callera que es una callera que hoy el país la necesita y los países que están normalmente al avanzada en todo lo que es el desarrollo tecnológico tiene un impronte de un incremento en los estudiantes y en la producción y al intento de todas las calleras que me gustó mucho Carlos y su exposición de la práctica formal con todas esas fotos que uno ve ahí uno las ve en realidad es permanente son las grandes obras por suerte siempre con todas las calleras